me da gusto querido hermano ¿te es como? si ¿te lo voy a dar? a ver querido en el jardón no tengo aquí iré iré ya que es amor ya que es amor ¡Gracias! 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 La alianza así o más clara. 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 No me olvidaré, ese es mi estado querido, tierra donde yo me fui.